Edgar Gutiérrez estudió filosofía en la Universidad de Antioquia y durante dos décadas fue profesor en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena en donde realizó una labor académica que perdura. A los tres años de su muerte sus amigos docentes le rindieron homenaje recordando su trayectoria como investigador y escritor de la cultura festiva de Cartagena y el Caribe colombiano. Tres libros sobre el tema festivo atestiguan su interés en esta materia. El académico juicioso es su sentido de la amistad, su enorme sentido de la amistad. Quizá eso haga que después de varios años de haber muerto la Facultad se mueva en el sentido de seguir festejando su vida. De Edgar siempre recuerdo su alegría, era una persona que encarnaba mucho lo que estudiaba, siempre tenía ese espíritu festivo y esa sabiduría por transmitirse, era no solamente a sus estudiantes sino a todas las personas que se interesaban por el tema. Siempre se destacó como una persona leal, generosa y extremadamente sencilla. El legado de Edgar también está relacionado con la manera en cómo él ve el mundo. El legado de Edgar está relacionado con que uno puede ser siempre cortés independientemente de las circunstancias y eso es un valor que se necesita mucho hoy día. Profesor Edgar, desde su discurso, digamos, de la celebración de la Virgen de la Candelaria, pero también con todo el tema de las festividades, era un profesor que lo veíamos en clase pero que también lo veíamos, por ejemplo, en el Festival del Frito, que también lo veíamos, por ejemplo, en el Festival del Pastel, pero que lo veíamos también como jurado en todos estos temas de celebraciones de independencia, incluso en el Carnaval de Barranquilla. Edgar Gutiérrez, bueno, es alguien a quien recuerdo de manera muy viva y en forma constante. Incluso a veces tengo la impresión de que está en uno de sus tantos viajes. Su viuda y su hijo también estuvieron en el homenaje que se le rindió en el claustro de San Agustín. Para mí muy significativo todo esto, el recuerdo que Edgar sigue permaneciendo vivo en nuestros corazones, que Edgar se le reconoce esa bondad, esa labor académica tan desinteresada hacia esta Universidad de Cartagena. Sé que se rodeó y se acompañó de muchas grandes personas en la academia, con los amigos. Yo como hijo se compartí que él siempre estaba metido de lleno con sus estudios, en sus proyectos, en todos sus libros. Edgar Gutiérrez dejó numerosos escritos inéditos que con seguridad enriquecerán aún más su legado como docente, investigador e intelectual. Gracias por ver el video.